Esta vaca que tenemos atrapada en el cepo, podemos ver que presenta un edema submandibular bastante pronunciado. Una de las características del edema es que la parte ventral no tiene temperatura y cuando uno lo presiona queda la impresión digital marcada por un tiempo. Vemos que se mueve bastante y en este caso es un edema producido por una enfermedad. Esta vaca está afectada por paratuberculosis. Vamos a ver la condición corporal. Como podemos ver está bastante delgada. Esta vaca tiene bastante feca sobre el lomo, lo que demuestra que seguramente se encuentran en estado líquido. Y producto de la mala absorción de nutrientes, la pérdida de proteínas que tiene a través del tubo digestivo, esto provoca que finalmente haya una diferencia de presión a nivel de vaso sanguíneo. Lo que provoca finalmente el edema, cierto, que se mueve hacia las partes ventrales, en este caso hacia la cabeza de la vaca, hacia la papada, donde se acumula producto que la vaca, cierto, mantiene la cabeza abajo cuando está pastoreando. Esto entonces es un signo clínico que nosotros vamos a encontrar en vacas que están afectadas por paratuberculosis. A veces un signo que aparece en forma temprana o si no aparece en la medida que la enfermedad se hace clínica y la vaca ya empieza, cierto, con la etapa terminal de la enfermedad. Gracias. Gracias.